Y otro dato que es muy alentador es el de la recaudación. A pesar de la crisis, tenemos más de 100 mil millones de pesos de recaudación, de aumento en la recaudación con relación al mismo periodo de enero o mayo del año pasado. De enero a mayo del año pasado, la recaudación fue 1 billón 673 mil millones. Y de enero a mayo hasta ayer, 1 billón 777 mil millones. 2.8 en términos reales, de incremento a pesar de la crisis. ¿Por qué no se nos ha caído, afortunadamente, la recaudación? Porque se están cobrando deudas. Y esto nos ha permitido tener ingresos para fortalecer la hacienda pública. Ya es público que Walmart aceptó pagar, incluso ya lo hizo, 8 mil 79 millones de pesos. Y ayer, FEMSA dio a conocer que reconocía una deuda con la hacienda pública de 8 mil 790 millones de pesos. También ya IBM de México se puso al corriente con 669 millones de pesos.